Hola Totales, estaremos acompañando con toda la música las alabanzas a Dios con la comunidad de San José Obrero la retira espiritual a realizarse en William Morris, en el Seminario de San José. Este viernes 31 de mayo, sábado primero y domingo 2 de junio, los esperamos a vivir en este pedacito de cielo, como decía Santa Teresa de Ávila, vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra. Dios los bendiga, los esperamos. Dios los bendiga, los esperamos.